¿Recuerdas los días en que los trenes eran el motor del progreso en Colombia? Quédate hasta el final para ver cómo esto está cambiando. En otros países el sistema ferroviario ha mejorado la movilidad y la economía. En Alemania, el transporte de carga por tren es altamente eficiente, reduce la congestión en carreteras y disminuye las emisiones de carbón. China ha invertido masivamente en infraestructura ferroviaria. Esto ha impulsado el crecimiento económico y la creación de empleos. Ahora, el tren del progreso está llegando a Colombia. La inversión al sistema ferroviario plantea mejorar la red existente, construir nuevas vías y conectar el país. ¿Apoyas esta iniciativa o prefieres otros modos de transporte? Descubre más en el canal de YouTube, AC Plus Boyacá y en nuestras diferentes redes sociales.